Y bueno, tenemos otra información también relacionada a este tema, es del Ministerio Público. La segunda Fiscalía Penal Supra Provincial, especializada en derechos humanos e interculturalidad, abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables del presunto delito de tortura en agravio de la menor Mila, de 11 años, ocurrido en Loreto. Hay otro tuit que complementa esto que estamos comentando. Como parte de las diligencias, se dispuso que el Ministerio de Salud y el Hospital Regional de Loreto remitan toda la documentación respecto al informe médico sobre las evaluaciones efectuadas a la menor, entre otras acciones, es lo que se señala con respecto a la situación de esta pequeñita de 11 años.